Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Compartir UNRC, este espacio destinado a las distintas facultades, en esta ocasión para hablar de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y nos acompaña para ello Daniela Zubeldía, quien es la secretaria académica de esta unidad académica. Muchas gracias, Daniela, por venir a los Estudios Unirío TV. A ustedes, por favor, un gusto. Daniela, ¿cómo están trabajando a nivel general desde la Secretaría Académica de la Facultad de Agronomía y Veterinaria? Bien. Primero lo que me gustaría contarles es qué carreras posee la Facultad de Agronomía y Veterinaria como oferta académica. Bien. Históricamente la Facultad tiene dos carreras que son Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria, dos carreras de grado, cuya duración teórica de carrera son cinco años y medio. Y en los últimos años, en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas, se comenzó a ofrecer la Tecnicatura en Gestión Agropecuaria y Agroalimentaria, que es una carrera de pregrado cuya duración es de dos años y medio. Bien. En cuanto, una vez ya dicho eso, nosotros desde la Secretaría Académica trabajamos como equipo, en conjunto con los coordinadores de carrera, uno por cada una de las carreras, y con un equipo de asesoras pedagógicas, tres egresadas de nuestra casa de estudios. En conjunto y en comunidad, porque trabajamos mucho con los equipos docentes, todos los proyectos que lleva adelante la Secretaría Académica serían imposibles de desarrollar si no se cuenta con la participación, la anuencia, el consenso de los equipos docentes. Son las diferentes líneas de trabajo que se encaran, por decirlo así, desde la unidad académica. Esa es la forma de trabajo. ¿Y cómo se da ese proceso de acompañamiento pedagógico durante el transcurso de estudiantes en estas tres carreras que nos marcabas? ¿Cómo es ese acompañamiento? Por políticas institucionales que se vinieron dando en los últimos años, nosotros también los seccionamos en tres etapas. En lo que es la recepción de nuestros aspirantes, de nuestros ingresantes a las carreras, una etapa más que fundamental, el recibirlos y acompañarlos. Lo que son las trayectorias hacia adentro de las carreras y lo que es el acompañamiento a la graduación de nuestros estudiantes. O sea, viene focalizado en diferentes acciones en esas etapas de trabajo. En cuanto al ingreso, ¿qué características posee ese ingreso a la vida universitaria de estudiantes? Sí, hay una concepción de que el ingreso comienza con los primeros contactos que las unidades académicas, las carreras tienen con los interesados, aquellos estudiantes del nivel medio. Y esas acciones vienen articuladas con la Secretaría Académica de la Universidad a través de los viajes que se realizan de difusión de las carreras en pueblos. Ahora en esta semana va a estar la difusión en la exposición rural, la semana pasada en el centro de la ciudad, las JUPAS que las tenemos tan próximas. Y ahí la facultad con equipos docentes que vienen trabajando hace bastantes años y siempre hay renovación de docentes que se incorporan a las actividades, participan de las difusiones, de los talleres de la JUPAS. Ese vendría a ser el primer contacto que la unidad académica tiene con aquellos interesados a inscribirse. Luego siempre tenemos las consultas de aquellos interesados por redes sociales, que comienzan las preguntas, se acercan a la unidad académica, se hacen visitas con algunos docentes no armadas, en líneas generales, que estamos tratando y pensando en una innovación respecto a eso, pero acompañando a todas las inquietudes que van surgiendo, desde este despertar con los contactos organizados, hasta el momento de inscripción de la carrera. Ya en la preinscripción, inscripción, en febrero nosotros tenemos un proyecto de ingreso que es consolidado a través de los años, es parte de nuestra historia. Los comienzos de ese ingreso fueron en el año 1997, allá lejos en el tiempo, con una secretaria académica que hizo, si se quiere, un camino importante en esto y en otras cuestiones, que fue Viviana Poe. Ese ingreso iba, en aquel momento, estaba ya enfocado no solamente a acompañar en las disciplinas académicas a los estudiantes, a los aspirantes, perdón, sino también en acompañar el desarraigo, el extrañamiento ante un nuevo proyecto, a la consolidación de grupos de estudios, una mirada en que conozcan la carrera en la cual se estaban inscribiendo, una mirada un tanto más holística y no solamente tan de percepción de que tiene que ser la disciplina la que permite que ese aspirante se logre insertar en ese primer año de la carrera. Eso hoy en día ha tenido evoluciones, se han incorporado lo que nosotros llamamos los casos, docentes de años superiores que van a contar una problemática de la profesión y los docentes de las disciplinas en la alfabetización académica de su disciplina lo trabajan para mostrarle y al aspirante la necesidad de estudiar esas asignaturas básicas, que es lo que nos cuesta tanto en los primeros años. Hemos incorporado también taller con graduados, con los colegios profesionales, a través de la vinculación con la Secretaría de Graduados de nuestra facultad, la dirección de graduados. Se han ido incorporando acciones de acuerdo a una evolución en el tiempo, las sugerencias de los aspirantes, porque hacemos encuestas para eso, las sugerencias también de nuestros equipos docentes. Así que bueno, eso es durante el mes de febrero una etapa muy intensa en donde estamos en contacto aproximadamente unas 4 o 5 horas por día, durante 4 o 5 semanas con nuestros aspirantes. Profesora, ya yendo al tramo final de la vida universitaria de estudiantes, ¿cómo es el acompañamiento para potenciar la graduación de quienes, aquellos, aquellas que por diferentes motivos no pueden culminar a tiempo la carrera? Ahí hay una proyección, porque uno dice, bueno, el final de la carrera es la continuidad de la trayectoria académica en donde el estudiante va proyectando su vida personal y las complejidades de esa vida personal con la continuidad de la carrera y ahí tenemos un equipo de tutores que está acompañando fuertemente en reorganizar planes académicos con ellos, cuestión de que lleguen a la etapa final de la carrera. Y una vez que ya están en esa etapa, se realizan talleres con graduados nuevamente para ver el ejercicio profesional, para vincularlos con su futura etapa, se hacen planes académicos con ellos y tutorías si fueran necesarios, o sea, se hace todo un acompañamiento integral como para favorecer esta etapa de rendir sus últimas materias, el rendir el trabajo final de graduación por lo menos en las dos carreras de grado, que lo tienen como una condición de final de cursado y que ese lapso sea el menor posible. Claro, asumir compromisos laborales, ¿está dentro de esas razones por las cuales...? Algunas de las razones son esas, a ver, en esto que yo digo, la vida que transcurre, se constituyen familias, pasan a tener familiares a cargo, o sea, la vida no es solamente el estudio, tienen que mantener, por ende tienen que salir a buscar empleos vinculados o no con la futura profesión, y eso crea un enlentecimiento al final de la carrera que, bueno, lo tratamos de trabajar y monitorear. Por las características de las carreras que brindan en la facultad, un aspecto clave es el de las prácticas, prácticas profesionales, prácticas en campo, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se dan en las currículas? Bien, las prácticas, nosotros en los trabajos finales de grado, ya pueden realizar en las dos carreras su trabajo final de grado como una práctica pre-profesional. Eso se hace a través de la Secretaría de Extensión, con empresas del medio, con asociaciones del medio, o sea, con una vinculación con el medio. También nosotros, en el 2021, vimos la posibilidad de que también esas prácticas se realizaran y se reconocieran dentro del campus, o en instituciones públicas. Y eso fueron y constituyeron los trayectos de formación práctica, que hoy en día, por ejemplo, los realizan en el campo experimental que tiene la unidad académica en la UADA, en el bajo, en el hospital, o sea, hay diferentes ámbitos de prácticas, en el vivero, en la parte frutales, o sea, en cada uno de los espacios que tiene, el campo propiamente dicho, el campo de la UADA, tratar de disponer también para prácticas pre-profesionales y que sirvan también como forma de prácticas y también como formas de canalizar dentro de la institución trabajos finales de grado. Profesora, hablando de los planes de estudios, ¿qué características presentan en la facultad sobre estas carreras que nos mencionabas? Nosotros comenzamos a trabajar, o sea, los planes de estudios, las carreras de grado, datan del año 1998, pero no se mantuvieron estáticos, tuvieron diferentes renovaciones a través del tiempo. Eso es en base a agronomía veterinaria e ingeniería agronómica. La tecnicatura es más reciente, recién comenzó a dictarse en el 2018, entonces es una carrera un tanto más nueva. No podemos ser ajenos que un proceso de innovación curricular en la universidad como una política institucional, en el cual nosotros, en base a resoluciones que aprobó el Consejo Superior, visualizábamos el cumplimiento de nuestros planes de estudio a esas resoluciones, pero también la mirada de que, por lo menos las carreras de grado, también están sujetas, porque son carreras que están vinculadas con el artículo 43 de la Ley de Educación Superior y están custodiadas por el Estado a través de la Coneau. Tenemos que dar cumplimiento a eso. Entonces, por un lado, estamos ante nuevas resoluciones ministeriales viendo que nuestros planes de estudio cumplen con estas resoluciones ministeriales y, por el otro lado, en el contexto de esta innovación curricular que desarrolló como proceso la universidad, revisando los planes de estudio para una proyección de un futuro egresado con ejercicio dentro de 15 o 20 años. ¿Y cuál es el momento o el indicador que lleva a pensar a replantear un plan de estudio, una modificación, por más leve que sea? A ver, pongo, por ejemplo, el plan de estudio de la Tecnicatura. Era un plan de estudio que había sido desarrollado en los últimos años, la implementación llevó, o sea, desde que se aprobó hasta que se implementó pasaron unos años, tenía ya cuatro cortes abiertas, ya había graduados, y eso llevó a pensar de que los mismos graduados, los estudiantes de la carrera, los docentes con el ejercicio de la docencia dentro de la carrera, podían ya opinar sobre el plan de estudio nuevamente. Y eso desencadenó, por lo menos en la Tecnicatura, un proceso que lo realizamos fuertemente durante el 2021 y 2022, y ya hoy está en Secretaría Académica o llegando a Secretaría Académica para la evaluación de esa revisión del plan de estudio. En las otras carreras son otros tiempos, resoluciones ministeriales vigentes, resoluciones en el contexto de nuestra universidad, como así también los procesos de acreditación de nuestras carreras, en las cuales tenemos que exponer que nuestros planes de estudio cumplen con todas las resoluciones que impactan en él, en el plan de estudio vigente, con una propuesta superadora para tener una renovación de esos planes de estudio con una proyección a futuro. O sea, es dinámico. Profesora, muchísimas gracias por el tiempo. Seguramente vamos a tener otra oportunidad para ampliar algunos de estos temas. Muchísimas gracias. Gracias. La profesora Daniela Azubel Díaz, Secretaria Académica de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y de esta manera llegamos al final de esta edición de Compartir UNRC. Continúen con la programación de Unirío TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!